¿Cómo creéis que está llevando la Liga Javier Tebas? Él dice que siempre estamos creciendo, que la Liga tiene buenos números y cada vez se van más y vienen menos. Los datos son impresionantes de lo que se ha gestionado en este año 2022-2023, de fichajes, pocas salidas incluso, y al final en un balance negativo que en la Premier se es muy permisivo y en la Liga son muy más tajantes. ¿Por qué la Liga no está a la altura? Vamos a repasar un poco los datos y vamos a repasar el mercado loco del Chelsea. No existe el fair play financiero. En la Liga sí, parece ser, y más con el Barça. Empezamos. Pues la verdad, sé que el culé está muy indignado con Tebas, con el tema del fair play, que están hasta los huevos de no poder fichar, de no poder encajar, de no poder inscribir, de no poder tal. Con Tebas, que incluso, bueno, ya habéis visto, ¿no? Que se opuso a la inscripción de Gaby. El Barça tuvo que, pues, buscar recursos para poder inscribirlo. El cual, una vez ya inscrito Tebas, todavía seguía, pues, queriéndose oponer a ello. Y, bueno, me hace un poco de gracia. Sí que es cierto que el Real Madrid no tiene ese tipo de problema, pero porque el Real Madrid no ficha nada. O sea, el Real Madrid ya lo estamos viendo. O sea, el Real Madrid se le apela a todo, ¿no? Y si, pues, no es un gran fichaje parece ser, si no es en un Mbappé, un Bellingham o algo así, pues, hace poco movimiento, ¿no? Es decir, hemos fichado hace poco a Xoameni. Y yo creo que lo del Real Madrid es más por tema miedo de los últimos fichajazos que ha ido intentando en que han salido en forma de fracaso, como el de De Nassar, como el de Luka Jovic, ¿no? Ese tipo de perfiles de futbolistas donde, al final, pues, al Real Madrid no le ha salido bien hacer ese tipo de gestiones y parece que como que está un poco con pies de plomo el Real Madrid. Por eso que, al final, el Real Madrid nunca tiene problemas de fair play financiero, ¿no? Y puede escribir a diestro y siniestro lo que le dé la gana. Se ha fichado a Fran García, que vendrá la próxima temporada, entre que en 2024, en fin. Veremos a ver qué hace el Real Madrid la próxima temporada. Pero fijaos los datos de la Premier League. Acojona, ¿eh? 829,81 millones de euros se han gastado la Premier en fichajes. Le sigue la Bundesliga con 68,27 millones. Luego sigue... No miento, le sigue la League One, perdón, con 124,9. Luego es la Bundesliga. Luego, pues, la Liga. Y luego, pues, viene la Serie A. Es decir, la diferencia es bastante notoria en cuanto a fichajes. Y sobre todo esto lo va a acaparar en protagonismo el Chelsea, ¿no? Un Chelsea que ha ido de muy sobrado. Es decir, que sin malo gusto por 30 kilos. Que sin Madueke por 35 kilos. Que sin Mudrik por 100 kilos. Que si en Cuncu por 60 kilos. Fofana, 12. En fin. A Guameyang. Que he hecho como hueca. Curribalí. Araldénzo, 120. Bueno, una cantidad de fichajes que ha hecho el Chelsea. Que, bueno, que al final ha llamado mucho la atención del por qué no tiene límites el Chelsea de poder fichar y fichar y fichar. Y que no pase nada y que pueda estar todo tan legalizado, ¿no? Fijaos aquí los datos sacados del Transfermarkt, ¿no? Gastos 829 millones. Ingresos 100 millones. Balance de pérdidas. La Premier menos 729 millones. Luego le insisto, sigue la League One, Bundesliga, la Major League Soccer, que es de Estados Unidos, parece ser, ¿no? La MLS, la Liga de Argentina y luego viene la Liga, ¿no? Pues han gastado la Liga 31,88 millones. La Liga ha gastado 31,88 millones. Ha ingresado 45 y han tenido un balance positivo de 13 millones, ¿vale? Vamos a ver a nivel de equipos. Señores y señores, esta es la lista 2022-2023, balances de gastos, altas, ingresos, balance. Y el primer lugar, evidentemente, va a estar el Chelsea, con unos gastos, este año, 2022 e inicio 2023, de 611 millones, 24 fichajes, 22 bajas, eso sí, ingresos 67,83 millones. Y el balance, fijaos en el balance, menos 543. Luego el que más ha gastado, el Manchester United. El tercero es otro equipo de la Premier, West Ham. El cuarto que ha gastado más es otro equipo de la Premier, Arsenal. El quinto también de la Premier, Newcastle. El sexto también de la Premier, Nottingham. El sexto, séptimo, también el Tottenham de la Premier. Y el Wolverhampton también de la Premier. Es decir, los ocho primeros, todos son equipos de la Premier League, donde tienen una libertad para gastar y gastar y gastar, que es acojonante. Y luego ya, ojo, el Barça, ¿eh? El Barça en noveno lugar. En, bueno, en gastos. Vemos aquí que incluso el balance no es positivo tampoco, menos 119. El balance en negativo. Se habla incluso que el Barça, pues, para la próxima temporada tendría que ingresar 200 kilos en cuestión de, bueno, de ventas seguramente que tenga que hacer. Y luego ya, pues, bueno, le sigue el City, PSG, Leeds United, Bayern, Southampton, Liverpool. Bueno, no sale ni el Real Madrid. El Real Madrid aquí no sale. Aquí no sale el Real Madrid entre los 25 primeros. Y así explica la Liga el tema de la fortaleza de la Premier League. Esto lo ha subido la Liga, lo ha subido Javier Tebas, Medrano, hace 12 horas. Escuchemos. Lo que perseguimos es que los clubes gasten aquellos que pueden pagar y generar de manera autónoma, es decir, con sus propios ingresos. Es verdad que también se permiten que los accionistas, pues, puedan apoyar con ciertos límites al club, poner dinero para gastar algo más de lo que puedan generar el propio club. En la Premier ocurre todo lo contrario y los datos son los siguientes. Con los datos que tenemos, y para que sean comparables, cogemos los que disponemos de la Premier, que son hasta el 30 de junio de 2021, en las cinco temporadas anteriores, la Premier y la Championship, que son las dos, la primera y segunda categoría de Inglaterra, habían perdido 3.000 millones de euros. La Liga española había perdido, tuvimos que soportar todos, la pandemia, 250 millones de euros. ¿Qué ocurre? Que en ese mismo periodo los accionistas de la Premier Championship, primera y segunda división en Inglaterra, han puesto 3.500 millones de euros. Y los accionistas en ese mismo periodo, de cinco años, en España, en la Liga española, han puesto 450 millones de euros. ¿Qué hay detrás de eso? Ni más ni menos que están dopando al club, están inyectando dinero que no genera el club para gastarlo. Y eso pone en riesgo la viabilidad de un club cuando este accionista se marche. Y, en segundo lugar, en nuestra opinión, eso es hacer trampas, porque arrastra al resto de ligas. Y esa es nuestra lucha exigiendo a UEFA que, con el nuevo control económico, que impide que, así está escrito y regulado, que impide que un club, que accionistas de los clubes puedan poner más de un dinero determinado, que haga cumplir esa norma y sancione a aquellos clubes, da igual de la liga que sea, da igual del país que sea, que sancione a aquellos clubes que cumplan con esta normativa. ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? El tío habla de la Premier. Que dopan la Premier. Que inyectan de su propio bolsillo y no de los ingresos. Pero os vuelvo a poner la imagen. Ligue 1, 124,9 millones. Bundesliga, 68,27 millones. Espera. Por delante de la liga. La MLS. Por delante de la liga. La liga de Argentina. A la par. La Serie A. Estos también son jeques que meten esas inyecciones, que meten esas dopadas económicas. Mientras que Tebas sí que ve bien el tema de CVC, el vender los derechos televisivos y todo esto. Y a Tebas lo que le interesa es que la liga esté saneada, pero que los equipos no puedan fichar. Que los equipos no puedan fichar libremente, ni puedan escribir, pues, más. Bueno, que tenga un poco más de espacio, ¿no? ¿Qué va a ocurrir? Que se van a marchar los de la liga, porque los de la Premier van a empezar... Bueno, la Premier o cualquier liga, que lo estamos viendo, ¿no? Cualquier liga. Van a empezar a fichar a los decentitos, visualmente, que tengamos en la liga. Que ya se ha hablado, ¿eh? Ya se ha hablado de que Benzema, Modric, Ramos, tal... Arabia. Que también ya Arabia está pisando fuerte en gastos y tal, ¿no? Al final, esto es lo que va a pasar. Es que la liga, sí, la liga está saneada, la liga no tiene pérdidas y tal, pero al final se van a quedar unos equipos de mierda. Se van a quedar unos equipos de mierda, donde muy poco habrá, y eso va a conllevar de que la liga sea menos atractiva de ver, de que cualquier evento circo-deportivo, digo deportivo, circo, sea más visto que la liga en un pleno domingo, y eso va a ocasionar, porque va a entretenerte más, un show, un show de Ibai Llanos, un evento de Ibai Llanos, que verte cualquier partido de liga, que no sea ni Real Madrid o Barça, porque tienen muchos aficionados, tal vez, y cuando se enfrentan entre ellos, pues tal, a ver cualquier otro partido que se enfrenten los restantes entre ellos, y es normal. ¿Qué jugadores te interesa ver en ese tipo de partidos? La liga muy saneada, pero los fichajes no hay, no hay, entonces, lo lógico es que tienen que buscar un modelo donde, pues bueno, que no haya pérdidas a nivel de ingresos en la liga, pero que los equipos, evidentemente, también tengan un poco más de margen, espacio, para también hacer fichajes interesantes, y que la liga sea más interesante de ver. Pero bueno, solo es la Premier League, madre mía, la Premier League se ficha más que nosotros, y la liga argentina, Dios mío. En fin, chicos, nos vemos más tarde en el directo, Betis Barça, nos vemos, chao.